Hola amigos de Manipistache Pugs, en nuestro video pasado les hablamos de 9 alimentos prohibidos para los pugs, así que para que todos tengamos alternativas saludables para darles a nuestros perritos, el día de hoy te vamos a platicar sobre 9 botanas saludables para tu pug, pero antes que nada los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos, también les recordamos que las recomendaciones que les vamos a dar no sustituyen a la alimentación que les dé el veterinario de tu pug, ahora si empezamos con las 9 botanas saludables para tu pug. Número 1 La manzana Las manzanas son un bocadillo saludable para los perritos ya que contienen fibra y pueden ayudar a la digestión de tu pug, adicionalmente también son una buena fuente de antioxidantes y contienen vitaminas A y C, un beneficio extra es que las manzanas pueden ayudar a eliminar los residuos de los dientes para mantener su boca sana y con un aliento fresco, no obstante estos beneficios debes tener mucho cuidado y no darle el corazón de la manzana a tu perrito, ya que aunque en cantidades muy pequeñas sus semillas contienen una forma de cianuro que es venenosa si se consume, por eso siempre debes retirar el corazón de la manzana y desecharlo y solo darle pedacitos de la pulpa. Número 2 El plátano Los plátanos tienen bajas concentraciones de colesterol y sodio y en cambio tienen concentraciones relativamente altas de fibra y potasio, así como vitamina C, que pueden contribuir a mantener saludable el corazoncito de tu pug. Otros beneficios son que con el plátano pueden tener una mejor digestión y aumentar su energía. Eso sí, el plátano también tiene azúcar por lo que siempre debe dársele con moderación. Número 3 El melón Entre las muchas propiedades del melón destaca su elevado contenido en beta caroteno, precursor de la vitamina A, de acción antioxidante. También tiene fibra, ácido fólico, niacina, potasio y vitaminas A, B6 y C. Como puedes ver, el melón es una excelente botana para tu perrito, pero no olvides quitarle la cáscara y las semillas. Número 4 La zanahoria Las zanahorias son ricas en nutrientes como la fibra y el beta caroteno o antioxidante y pueden dársele como botana crujiente a tu puxito. Debida a su textura, las zanahorias pueden ser un auxiliar para el cuidado de los dientes de tu mascota, ya que pueden ayudar a la eliminación de la placa de sarro. Pero desde luego, esta ayuda no se compara con una visita para su cuidado con el profesional veterinario. Número 5 El pepino Una botana fría que le puedes dar a tu perrito y que además casi no contiene grasas ni aceites es el pepino. Este fruto tiene muchos nutrientes como ácido fólico, vitamina C, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc. Los pepinos tienen una gran cantidad de agua por lo que pueden ayudar a hidratar a tu perrito y mantenerlo fresco en los días calurosos. Otro de sus beneficios es que pueden contribuir a eliminar las bacterias que producen el mal aliento. No olvides quitarle la cáscara para dársela a tu perrito. Número 6 La pera Otra rica botana saludable para tu perrito es la pera, que es una fruta con bajo contenido calórico pero que tiene muchas vitaminas como la B1, B2 y B3, la A y la C, así como calcio, potasio, magnesio, ácido fólico y fibra. Adicionalmente las peras aportan agua a tu perrito y le pueden ayudar a tener una mejor digestión. Solamente igual que en el caso de las manzanas no olvides quitarle el corazón con las semillas. Número 7 La calabaza Esta es una botana perfecta para tu pup ya que es un alimento rico en vitaminas y minerales que además es bajo en grasas y azúcares. La calabaza es una fuente importante de potasio, calcio, vitamina A, hierro y betacaroteno. Su alto contenido en fibra puede mejorar el sistema digestivo de tu perrito. Y como punto extra los pugs se ven adorables disfrazados de calabaza. Número 8 La fresa Las fresas son una botana muy rica para tu perrito ya que tienen una gran cantidad de agua y pueden aportar a su dieta vitamina C, K, B1 y B6, las cuales le pueden ayudar a tu mascota por sus propiedades antioxidantes, fortalecer sus huesos y ayudar a la formación de glóbulos rojos. Recuerda lavar y desinfectar las fresas antes de dárselas a tu pup. Y Número 9 La sandía Esta es una de las botanas consentidas de los pugs y es muy beneficiosa ya que contiene una gran cantidad de agua que puede ayudar a mantener hidratado a tu perrito en los días de calor. Además de su gran contenido de fibra, vitamina C, vitamina B, magnesio y potasio. Para dárselo a tu pup no olvides quitarle las semillas y la cáscara. Te recordamos que esta y todas las botanas que te recomendamos deben darse con moderación y no deben sustituir la dieta especializada que le dé el veterinario a tu perrito. Y antes de terminar queremos agradecer a nuestros amigos Maya Yocelyn, Greta, Tofu y Peyton por su colaboración para la realización de este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darnos un like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos de tus amigos maní y pistache. Hasta la próxima.